La papa, un alimento versátil de fácil preparación, práctico y funcional. Está en la mesa de 7 de cada 10 colombianos. Con más de 30 variedades y 23.600 hectáreas cultivadas en 2014, la papa es el alimento básico de los colombianos. Fuera de los mitos creados alrededor de la papa, lo cierto es que está científicamente comprobado que no hay asociación entre obesidad y diabetes y la cantidad de consumo de papa blanca. En pocas palabras, la papa no engorda ni hace daño. Lo importante es manejar la cantidad que se consume y tratar de combinarla con alimentos que no sean cereales o que sean fuentes de carbohidratos como la yuca y el plátano. Según la Alliance for Potato Research and Education, las papas son fuente de nutrientes esenciales como el magnesio, la fibra y vitaminas C, E y K. También son la fuente más rentable de potasio de todos los grupos alimenticios. Un producto con estas características no puede hacer más que alimentar y ser parte de la pirámide nutricional para tener una alimentación balanceada. Si alguien le dice que la papa engorda quien la consume, usted tiene muchas razones para decirle que no es así. Una buena papa blanca mediana cocida con piel contiene alrededor de 110 calorías. Tiene más potasio que un plátano o el brócoli. Proporciona el 35% de la necesidad diaria de vitamina B6. Contiene solo 2 gramos de azúcar. No contiene ni grasa ni sodio. No aporta colesterol. Es buena fuente de fibra y magnesio. Históricamente, la papa ha hecho parte de nuestra dieta a través de milenios. Tanto que se cultiva en casi todos los países del mundo. Así que no existen motivos para dejar de comerla. Yo como papa, ¿y usted? Gracias. 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 Gracias.